buenos días mis queridas amistades de facebook en youtube ya estamos por aquí otro día más saludándoles en este miércoles por la mañana son las 5 de la mañana listos para empezar a cambiar desde saludándoles desde aquí desde tijuana baja california méxico oigan pues que les cuento cómo están este pues gracias a dios un día más de vida una chance grandísima hermosa del señor de darme que me ha dado la chance de levantarme de la cama un día más y ver la luz de la mañana y con todo el ánimo de seguir adelante y echarle ganas pero este mensaje que traigo ahora todo el tiempo los mensajes son para todos para el mundo pero el mensaje que este año traigo para la humanidad para la gente del mundo es que nos preparemos todos porque en verdad les digo estamos entrando estamos entrando en la tribulación así ya así ya hace como ya haces como ya se ha escrito en la palabra de dios y en verdad les digo que que todas las naciones van a entrar en un enfrentamientos muy graves se vienen unos enfrentamientos muy graves en todo el mundo más de los que ya hay nación contra nación es la pues es la hora en que lo que lo que viene sigue el tiempo ya ya llegó es muy muy terrible lo que viene para todas las naciones del mundo especialmente para los estados unidos en verdad les digo se va a poner muy pero muy horrible todo pero a los hijos de dios les digo que no se atribulen sus corazones ni sus almas mucho menos el alma porque lo que viene ya nosotros ya lo sabemos ya lo tenemos contemplado ya está escrito y es parte es parte del proceso por el cual por el cual la gloria de dios ha de llegar al mundo el tiempo lo dice todo jesús dijo como puedes como es que puedes ver el sol puedes ver la mañana y dices este día estará soleado dice como es que puedes ver las nubes las nubes ves las nubes ves y dicen este día estará nublado o o habrá posibilidad de lluvia pero como es posible que no puedan descifrar los tiempos del mundo que no los puedan ver pues el tiempo está claro todo viene de acuerdo a su tiempo ni más temprano ni más tarde puesto que se viene una desolación en el mundo muy terrible ha habido ya como todos sabemos rumores de guerra que han pasado dice pero al fin todavía no llega todavía no es pero es el principio de dolores todo esto es un caos que se va a venir en el mundo para que la gente la gente la mayoría llegue a gritar en el mundo y pedir la llegada del señor que el señor tome las reglas las riendas del mundo así pues en todo el mundo se gritará se pida se pedirá la mayoría en el mundo pedirán un un alto a las hostilidades de la humanidad y es cuando cuando esto pase llegue y llegue a pasar es cuando llegará habrá un hombre habrá alguien que calmará y arreglará y pondrá el mundo en paz pero no sin antes de que pase esta gran tribulación no sin antes pues tiene que haber un caos en el mundo donde no va nadie va a saber que hacer donde nadie encontrará respuesta pero a los hijos de Dios pues nosotros no nos alarmemos porque la recompensa ya la ya la tienen o tal vez yo diría ya la tenemos pues yo no sé si yo estoy incluido en los hijos de Dios pues lucho una batalla como todos los demás y en verdad esta es una invitación para que os arrepentí 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 arrepiéntense para que os arrepentamos de todo todo lo he equivocado en el mundo bueno los dejo después les hago otro mensaje este que Dios los bendiga tienen familiares amen muchos a sus familiares y díganles cuantos los quieren bye bye